En las Netherlands, en Holanda, les quiero enseñar cómo se hace para reciclar tus botellas automáticamente Algo que deberíamos de estar en nuestro país Vamos a ver, voy a poner acá las botellas Esta, no sé cuáles son, así que voy a poner todas y la misma máquina me va a retornar algunas Y las que me acepte, pues van, ahí van Esa es una, 25 centavos dice Vamos a ver, esta también 50 centavos Y veamos esta de vidrio No, esta no va Y esta, veamos No, va de regreso con poco Veamos la de Goa Garden Vamos a ver Sí, esa sí se fue Son 10 centavos Vamos a meterla acá Y esta sí, no sé No sé, no tengo idea Vamos a ver No, va de regreso Ok Entonces, bastante útil, ¿no? Veamos Recibir el dinero La cita, supongo Y aquí está mi ticket Con el que ya tengo un euro para usar No, va de regreso No, va de regreso Gracias.